Creo que es... Creo que... No, 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 no lo sabía Chicos, a veces la vida es como este coche A veces la vida te dice ¿Pero qué estás haciendo? A veces la vida te trae un ruso loco Pero hoy sabéis lo que vamos a hacer Hoy vamos a reventar youtubers Hoy con este vídeo vais a decir ¿Pero qué está pasando aquí? Así que simplemente digo que vais a flipar Y vais a disfrutar esta locura ¡No, no, 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 no! ¡Se aquí muerta! Buenos días, chicos Son las 9.39 de la mañana Estamos yendo a Youtuberlandia Y no me estoy refiriendo a Honduras, cerdos Mi instinto ruso me dice que se está a punto de liar ¡Co! ¡Attack! Vosotros pensaréis que voy a visitarlo Voy a darle un abrazo y me voy a ir Todo por lo contrario Vamos a regalarle unos malditos airpods Cuando yo venga a la casa Porque él no sabe que yo voy a la casa Y por fin, amigos Se juntan El mejor dúo de España ¡Arta! ¡Y attack! ¡Arta attack! Literalmente como se nos queda este mote para toda la vida Yo ahí a lo mejor cojo y me tiro de este tren ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Chimones! Aquí estamos ya por fin Y acabo de salir del maldito tren Que me estaba viendo la maldita vieja Con los ojos de ¡Te voy a matar, niño! Bueno, chicos El caso es que ya estamos con nuestro compinche Que es este señor que justamente me está grabando Nacar Que me ha traído este pedazo de pepino de coche O sea No voy a hacer absolutamente nada más Simplemente voy a hacer ahora mismo Una transición súper épica Rayos por aquí Y vamos a joder attack Y después le regalaremos Unos malditos airpods ¡Chimones! ¡Chimones! Literalmente el ruso no reventando a España Literalmente yo quiero que ataque cuando yo diga que le esté concha para decir ¿Pero qué cojones estás haciendo aquí? Y yo le voy a decir Bueno, que tal te voy a hacer muchas cosas Y sobre todo regalos rusos Bueno, chicos Este es el compagajonito Que es como así decirlo El mayordomo Así que él me va a invadir A hacer la broma attack Porque ahora mismo está en el salón Y están las puertas cerradas Dale, Juanito ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Tú distraiguelos ya! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Hasta que no me conoce en persona Me conoce por YouTube Y nos llevamos mucho tiempo Pero jamás me ha conocido en persona Así que Vente conmigo Vente conmigo Entonces Si me ve la cara No me va a reconocer Porque tengo la máscara Vente, vente conmigo No me va a irme conmigo ¡Shh! ¡Esta puta! ¡Esta casa que tiene! Hermano, chicos Tenemos estos airpods Que se los vamos a regalar Hasta que obviamente Él ya tiene unos airpods Así que no le vamos a regalar nada Vamos a hacer como Que hay unos airpods ¿Vale? ¡He sido yo! ¡He sido yo! ¡Se me han caído los airpods! ¿Es tuyo? ¡Sí! ¿Va a darme los sumin? ¿No te vayas? Vamos a entrar con la máscara Vamos a entrar con la máscara ¡Vamos a ver! ¡Esta música! No, no hay nada, tío ¡Nakar, ¿dónde están los auriculares? ¿Dónde están? ¿Quién es este? ¿Sabes quién soy? Te voy a dejar Quitarme la máscara ¿Quién de los has infiltrado a... ¿Quién va a este? ¡Ese! ¡He sido yo! ¡Nakar! ¿Nakar, ¿de quién es? ¿A lo verás? Creo que es Creo que... No, pero todo que no lo sabía ¡Aaah! ¿Qué buenas tardes aquí, bro? ¿Qué pasa, Tifana? ¿Qué cojones hace harta? ¿Lo has invitado tú? Sí ¿Bro? ¿Su mansión? El nuevo miembro de la mansión Quiero que me pongáis nombres Sí, por abajo ¿Por qué me metes? Bro, Nakar, ¿me explicas en qué momento? O sea... ¿En qué momento? Literalmente, desde ahora tienes Nada, cero tiempo para enseñarme toda la mansión ¡Ahora mismo! ¡Vamos allá, vamos allá! Vale, vale, Marta, pero yo en mis zapatillos te claquenco de estos 8 para hacer un poquito la samba Quiero que veáis la mejor parte de la casa Y no está ni arriba ni afuera sino que está abajo Yo literalmente la casa no tengo ni putis Bro, ¿está abajo? ¿Quieres verla? ¿Me va a enseñar la puta piscina? No, pero no es una piscina ¿Qué es? ¿Cómo decirlo? Una zona... Chile ¿Qué cojones es esto? Vente, Rob, vente, vente Espera, espera ¿Juanito? No, no, no Juanito no está ahí porque vive aquí dentro Habitación de la Roma Manchera ¿Me voy a tapar los ojos? ¡Espera, Jovelly! ¡Operme el dolor! ¡Vamos, no se los demores! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! Bienvenido al spa de Restoramiento de Vainas ¿Qué cojones hace Juanito aquí? ¿No tienes polla a sacarte la ropa y tal yacosí? No, 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 espérate que no tengo polla Dos Eso en Rusia es pecado decir eso en Rusia es pecado ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡A adentro! ¡A adentro! ¡A adentro ya! ¡No, no tiene ganadillos! ¡No! Pero Juanito ¿Alguna vez has estado en una fiesta? No ¿Has estado en una fiesta nunca? Hacemos una fiesta Oh, caso 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 Fíjate la fiesta Ha estado bien, pero eh Alguien de los dos tiene que hacer el mejor reto de la casa Lo hago yo Lo hago yo Mi cagán Lo hago yo O sea, necesito un reto Que nadie haya hecho en esta calle Vale, para empezar, el reto es Tirarse desde la segunda planta A la piscina 3, 2, 1 ¡Dale! ¿De dónde tengo que saltar? La piscina es esta Es pequeña, esta es la piscina Bienvenido a la piscina, el problema es Está a menos 15 grados, pero tú Tienes que saltar desde ahí arriba Sí, desde donde está el cámara Así que cuando quieras, bro, pues vete para arriba ¿Cuántos segundos tengo hasta venir hasta arriba? Segundos no, sino cuántos cojones tienes Porque yo creo que... Tengo 55 cojones El problema es que simplemente El presento a la casa durante menos de 50 segundos Y se está tirando desde la segunda planta La puta polla Te lo juro que está a 5 o 6 metros No entiendo nada ¡No! 3, 2, 1 Attack Vamos ¡No! ¡Papel, tijera, si pierdes te pierdes a la piscina! Sin cortes, ¿eh? Piedra, papel, tijera ¡No! ¡Ey, ataque! Se está llenando todo el sol de agua, tío ¡Una polla! ¡No, no, 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 no! ¡Lideramente es la mis... si a quién puedo nadar! ¡Se ha llenado todo de agua! ¡No! ¡Los zapatos! ¡Una ropa! ¡Guanito! ¡Guanito, me sentaste a papata que sabés que estaba como se apaga, bro! O sea, es que tu ropa también está aquí, ¿no? ¡No me lo puedo creer! ¡Apágalo, apágalo! Bueno, pues, tío, bienvenido a mi nueva choza Así que vente para la cocina, ya que es una zona muy chif, muy cómoda, ¿vale? Tenemos la zona esta principal Que es importante ponerse gel A ver, dame un poco de gel, aunque ya me he echado la estación de tren, por favor Perfecto, tío, es que... es que... Pero, ¿me explicas? Tú tienes que extraer a Juanito Le meto una serpiente entre los platos Y cuando venga otra vez... Me parece correcto ¿Has sacado la... La de toda la nevedad? ¿Por qué? No... Que sea no El plato, el plato está aquí ¿ese de ir, a verga, sin pasar el mes de los platos? Perdón, perdón Es que, tío, sí le dejes un par Usted ahora voy a tener que echar de la casa Y mirad que no se lleva No se va a tirar los platos ¡No, no, 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 no! Juanito, Juanito Vamos a la planta de arriba para que, bueno, te cojas una habitación. Tienes un baño para limpiarte bien el culo. La tula. Te sentes aquí, un poquito. Muere un poco mal, ¿no? Muere un poco guanita. Alguien aquí ha operado hace poco rato. Esto de aquí sería como una habitación. ¡Dios! ¡Está guanísima, hermano! En el siguiente vídeo la enseño porque mi habitación es como una habitación pequeñamente secretita en mi casa. Bueno, en el caso, la siguiente habitación es la habitación del colega Juan. Toda suya. Tienes... Está un poco destrofada. ¡Bonito! ¡Ataque! O sea, esto, esto es así. Una piscina y para el siguiente vídeo saldrá desde aquí arriba hasta abajo del todo. ¿Cuántos likes? 100% hay que hacer eso, 100%. 55.584 likes y te lo prometo que me tiro desde aquí a la piscina de pelotas, como he hecho con la... No, vale. 100%. 100% te lo prometo. Vale. Ahí está, ha pasado entre vosotros y yo. ¡Seguimos! Mi habitación. Es que bueno, que os la queréis ver. Lo mejor es mi canal. ¿Eh? Y la habitación de NACAR cámara Insta. Está un poquito oscura. Y si la queréis ver, os la trae también al canal de NACAR. ¿Ves? Lo acabas de romper. Bro, 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 bro. Maleta, maleta. Bro, 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 bro. ¡De aquí no entras! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La putísima Judith! Me está llamando a la putísima Cruz de Atac. A ver lo que quiere. Sí, estamos aquí, sí. ¡Que vas a venir! ¡Tú, Juanito! ¡Que va a venir la Cruz de Atac, eh! Sí, Judith, sí. Chicos, 100%, Judith, confirmada en casa, viene mañana. ¡Epa! ¿Dónde vais? ¿Me habéis contado que se ha acabado el entretenimiento? Pues no, os veo muy elegante. Así que por aquí tenéis los mejores vídeos de mi canal, según vosotros lo habéis votado. Y por aquí tenéis el vídeo de ayer. Y ahora sí, divertidos y yo me voy.